Yo tengo curso, yo no sabía que esto iba a pasar y me dio curso, ayer con la comida Al fin usó un poquito del cerebro de ella Yo no me imaginé que iba a cantar eso, que iba a terminar con algo Yo le he escuchado bien a Alejandra Dale Alejandra El rima es acabar con la música Te ayudamos, te ayudamos, vaya, que sigue después, que sigue después de eso Yo dije, vaya, lo voy a empezar para que ustedes a ver si le agregan algo Yo tengo curso, yo no sabía que esto iba a pasar y me dio curso Jamás debí comer Esa comida Esa comida Que los inútiles hicieron No, ayer Que los inútiles hicieron Y estaba horrible Está bien para escribirla Para ir escribiéndola Para ir escribiéndola Para ir escribiéndola Para cualquier cosa Para cualquier cosa Vaya, ajá Por el momento vamos a divertirnos Ajá 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 ¿Qué nombre nos ponemos acá? Los juniors somos juniors Ajá Aquí vamos a jugar pero tampoco somos juniors Ajá O sea, no nos podemos decir juniors pues ¿Para qué canal es? Eh, serios No se sabe Serios Serios Ajá, pues somos mitad y mitad Serios Los no serios Los no serios Los no serios puede ser ¿Por qué como es el tema de series? Los no serios Vaya, esta es una canción para los no serios Este... Ya no le va a dar Ya no me va a dar No sé No sé No, pero otra canción No va a ser repetitiva la misma Ah, una levanta No 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 No, no me va a dar Una pincelula Ya se la echó Está porque está en la pared Jala, qué contento Ah, sí, el sticker aquí Cuando mi mente está Está cargando el wifi Ahorita puede ser Se le trajo Que se le trajo Que está loading, loading, loading Si el wifi no funciona No le cargas No funciona, está bien Es que el wifi está algo malito Ajá, está lindo Pedí el sticker como de esa Los datos le acabaron creo yo ya Es que ya no hay que pezco Ah, no, es que ya no Es que el wifi está en comida No, entonces no me acaba la roca Es que el wifi está en línea El teléfono Motorola No, sí, ya no Pero Vaya, entonces no le dan nada a la cabeza Va, pobrecita la niña Vaya, entonces Los no serios Los no serios Los no serios Los no serios Entonces a los que anden serios Para la casa Para la casa Los que anden serios Para la casa Por el fin No se va a ser Darte, llámanle bichito Que venga Lo bañamos Lo bañamos Ayer le va a quitar la seguridad Ajá Está bien También Es que ando ser Lo bañamos Si vos no vas a andar seria Me está enfocando Yo no ando seria Por eso Entonces ¿De qué te preocupas? Y si lo bañamos Y si es serio Lo llenamos de harina Mejor Tile 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 Así Hay que bañar La cara La cara La cara La cara La cara ¿Cómo va a ser El peor castigo Comerda De lo de ayer Hola Hola ¿Era baño O caja de vaca Para lo serio Baño Baño Primero Ventilada Después Para los que no se ve Para los que no se ve Ajá ¿Para qué se estira? Está bien Está bien ¿Cuál? Digamos Que si anda así Está aburrido Le llevamos a llamar Sacrificio Vamos a hacer de todo Un poco Un poco Ah Ah ¿Pu? Lo llevamos Lo podemos amarrar Llevanlo a un sitio Después Entonces todo el que esté aquí Entra Ajá Ah ya cayeron dos ¿Eh? ¿Para qué vos no estás en serio O va? Venite Y se queda vuelto Yo Aquí Hay que hacer todo mi baile ¿Ah? Hay que hacer mi baile ¿No? Todos Hay que se lo aprendan Ay no Vaya El saludo primero Ah pero con tu baile ¿Cómo sería el saludo primero? Pero Saludo para No serio Saludo para no serio No pero el hola sería muy junior Sería como Sería como No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quiero ver Ay Buenas tardes Hola Amigas Suscriptores No No Sería como que yo les pregunte algo y usted diga Es que se sirve un junior también Está vaya Yo le voy a preguntar están serios y empieza vos con el baile Y le citan No Sí Ajá Vaya Vaya No Así es ¿Dónde está los serios? ¿No serios? ¿No serios? ¿No serios? ¿No serios? ¿No serios? Que lo haga la vez y para aprender todo Vení 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 Ahorita vamos a Vamos No estamos Serios Te van a explicar Porque vos acabas de llegar Vaya Vamos a grabar por el canal de series Pero aquí En estos juegos Nosotros no vamos a hacer series ¿Me te viste? Aquí nos llamamos los no serios ¿En qué viste? Una sonrisa O sea que siempre tienes que andar así Es fácil cabal Entonces Después el saludo va a ser Deja eso ya Porque estamos aquí No somos aquí No somos serios No somos serios Agarrar seriedad Ajá Ajá Aquí no puedo decir Aquí no puedo decir Vaya Pero formalidad sí Formalidad Formalidad Agarrar formalidad Deja eso ya Vaya Entonces El bailecito de la Angie El que vamos a hacer Yo les voy a preguntar ¿A dónde están los serios? No 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 Hacerlo despacito Hacerlo despacito Y se mueve para un lado Dame tu cosa No No Es que damos una ola Hacer así Y es para un lado Y es para el otro Cadea a un lado Cadea al otro Dale Despacito es que lo vamos a hacer porque todos aquí no somos serios papá y todo lo vamos a hacer yo serio vos no es que nadie es serio si andar serio va a haber un castigo primero te vamos a meter la pila eso yo sé que te va a gustar pero el segundo no te va a gustar es si seguir de serio después estamos llenar de ti le todo la cara y el cuerpo entonces aquí no puede ser serio que vaya a donde están los serios a donde están los serios y necesitan ayuda para hacer esto dale a la ley no tiene confianza ahora si no es que uno ve mucho esto de acá y en la cadera no más así como la esta vez la cadera pero no 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 es que lo hace como muy muy este rústico no muy ajá mira la angie no mueve los pechos solo mueve la cadera es como bailar zamba más o menos pero si esta bicha lo puede hacer porque no tiene pecho entonces vos también te podrías hacer la mona vaya vamos a ver si le sale a dónde están los serios vaya no serios vamos a hacer dos equipos se acuerdan la última vez que jugamos verdad ok vamos a hacer dos equipos quienes eran los capitán de la última vez la mona y la chiclín ahora vamos a nombrar ahora vamos a nombrar dos nuevos capitanes vamos a ver vamos a llamar a las mejores amigas la angie y la zarca ni la había mencionado ya sabía piedra papel o tijera ya hasta ahorita lleva la ventaja vaya vos tenés eso 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 y ajá jajajaja dale la otra de malguita ese sentimiento nuevo sabes que me gusta de vos que no son nada serias Ah, ¿sería?